Y en otros temas, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró hoy la necesidad del cumplimiento integral de los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos como única vía para alcanzar flujos migratorios regulares, ordenados y seguros entre ambos países. En Twitter, Díaz-Canel expresó, hemos alertado reiteradamente al gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos del estímulo a la emigración irregular con la vigencia de la ley de ajuste cubano y el trato privilegiado y políticamente motivado que reciben los cubanos que llegan a territorio estadounidense o a su frontera. Una relación migratoria normal que facilite todo tipo de viajes entre ambos países contribuirá a reducir drásticamente los flujos migratorios irregulares y sus nefastas consecuencias, añadió el presidente cubano. En otro mensaje, denunció que el bloqueo constituye el principal obstáculo al desarrollo de Cuba y, por tanto, deteriora el nivel de vida del pueblo, convirtiéndose en causa fundamental de la migración. Díaz-Canel reiteró la voluntad de Cuba de fortalecer y diversificar los vínculos con sus nacionales en el exterior.